El colesterol no HDL es simplemente la resta de, por ejemplo, igual acá, vamos a hacer este ejemplo, es la resta entre el colesterol total y el colesterol HDL. A ver, por ejemplo, en este caso, el paciente que tiene 199 en mayo de 2018, el colesterol no HDL es restarle 30, o sea, el colesterol no HDL es 169. Y miren la discordancia, ¿no? Es que el LDL está en 110. ¿A qué voy? ¿A qué? Quizá mi meta en LDL puede estar bien, puede estar menos de 130. Pero mi colesterol no HDL está elevado, más de 160. Entonces, mi objetivo de la ósea trastatina, de bajar de peso, etc., debe ser distinta, no quedarme ahí. Porque solamente el LDL no es lo que manda, sino también lo que se llama colesterol no HDL, que es fácil de calcular y que nuevamente poca gente le toma en cuenta. Forma parte de las metas de tratamiento. Yo no solamente, en un paciente de, ya, pongamos alto riesgo, no solamente debe estar el LDL menos de 100, sino debe estar menos de 130 el colesterol no HDL. En este caso, por ejemplo, acá estaba el 110 y el no HDL está en 169. Si ponte, mi objetivo era 100 de LDL, mi no HDL debería haber sido 130, sin embargo está en 169. Vamos acá, mi colesterol, pero ya en un paciente diabético, el LDL debe ser 70. Por lo tanto, mi no HDL debe ser menos de 100, porque les dije que era 30, sumados 30, nada más. Si yo resto acá, 144 menos 51, acá sí estoy cumpliendo la meta de colesterol no HDL, que es menos de 100. Las dos cosas deben cumplirse, no solamente una. Eso es lo que quiere decir el colesterol no HDL, o sea, colesterol menos HDL, por decirlo así. Y debo cumplir, como está acá en estas guías y las demás guías también, también esa meta, estas dos metas. Por lo menos estas dos. Acá es 150 en todas, pero no solamente LDL, sino no HDL también. Que como ven acá, 30, 30, 30, 30, salvo acá, ¿no? Y se resta nada más.